Dice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi pero el flow no está a la venda Yo lo siento pero el flow no está a la venda No se venden ni se prenda Si te leo se le peca Quieren ser como yo Ya los vi pero el flow no está a la venda Pero el flow no está a la venda Pero el flow no está a la venda Venda, venda Quieren ser como yo, ya lo vi, pero son hasta la venta Quieren ser rosa, que te te toca Yo lo siento, pero el flow más hasta la venta Ella está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos le desespera De todo lo vestido de todas las maneras Padezco Boku con las 7 esferas La paisa llevándola delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí, también la te quiera Y si le duele que la estén rompiendo como se supone, pues mala mía Puedo vivir como otro día sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía, quería trabajar en mi compañía Mi mujer es que me dicen que por mí dejando sin miedo se cambiaría La risa está la dura, la tipa No puedo cantar, no está con gripa Llego al peña y me dicen, tía, tú te mando un flow De la hoja que flipa Siento el cero, hace rato pasé Me hizo los míos, somos inseparables Me siento increíble, me siento imparable Quieren ser como yo, ya lo vi, pero el flow más hasta la venta Yo lo siento, pero el flow más hasta la venta Quieren ser como yo, ya lo vi, pero el flow más hasta la venta Quieren ser tonta, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Yo lo siento, pero el flow más hasta la venta Yo lo siento pero el flow mata la venta ¡Suscríbete al canal!